Hola. 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 Hola, soy Romina. Hola. Hola. Hola, me llama Araceli. Hola, ella se llama Romina. Hola, ella se llama Araceli. Bueno, nosotros vamos a hacer un reto que es con cositos de papelito. Vamos a hacer esto. Y bueno. Y uno tiene que elegir siete papelitos para hacer las cosas que tenemos. Supongamos. Ají, azúcar, todo eso. Vamos a la primera. Entonces, yo voy sacando siete. Uno. Ay, cierto, para. Que no lo mezclamos. Yo siento que me va a tocar algo feo. Ojalá que no. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Es todo eso para vos. Porque ya están así. Bueno, ahora tenemos que abrir los papelitos. ¿Quién empezó? Bo, bo. Yo ya empecé a sacar los papelitos. Ahora te toca vos. huevo. 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 No, pero poquito. Poquito. El huevo. Y está acá. Uf, la cuchara. Bueno, chicos, ya está el huevo acá, fresquito. Tiene que ser uno fresquito. Sí, ¿no? Así sigue. Para después que esto esté muy... Cuando esté ella lo lea todo. Bueno, ella lo va abriendo. Tiene que haber una cascarita. Se le ha caído la cascara altera. Bueno, la tontita lo tiene que poner por ahí. Ya, ya vengo, chicos. Bueno, ahí ya están los tenedores para mezclar las cosas que tienen. El huevo. Ahora lees los otros los demás papelitos. A ver. Eso es para ella. Este es el que a mí me tocó, que dice ahí huevo. Huevo. Ay, mamá, chocante. Bueno, yo lo voy a mezclar el huevo. El huevito, huevito, huevo. Todo bonito. Está de bien. Pero bueno. Míralo, mi clín. Y mezclarlo el último. Ahora ella le toca grasa. Pero va a ser de cuenta el arroz porque no tenemos grasa. O sea, tenemos grasa pero no lo podemos sacar. Ay. Qué asco, ¿eh? Un poco más. Ahí. Ahí. Listo. Ahora ella le iba a tocar. Y creo que a mí no me sirve el ají. No. Azúcar. Azúcar. Lo peor del mundo. Azúcar. Miércoles no se ve. No. Bueno. Ya estamos. Ya el azúcar que hay que poner. Nosotros vamos a poner un kilo de azúcar. Le puse una semejante cosa acá. Bueno, menos mal que le hiciste nada. Ella lo va a mezclar un kilo de azúcar. Y miren todo. O sea, maquillaje. Agüe te tengo que pintar. No. Sí. Si a mí me toca maquillaje. No, porque este papelito te tocó a vos. Sería a vos que te tengo que pintar. No. Ella le tengo que pintar. Pero yo tengo que elegir. No. Sí. En Romina. Ella le va a tocar jugo. El peor asqueroso del niño. Tres, seis, siete. Y juguito. Jugo. No. Tía. Va a ser una cosa asquerosa. Pero nosotros tenemos que probar. No las dos. No, pero también me tenía que servir agua. Jugo. Jugo en una taza. Sí. 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 Ahora le toca... ¿Qué asqueroso? Jugo en un poquito de té. Todo sobrecito de té para hacer? No. Una mitad. Ay, mamá. Me sale una mitad. Sí. Sí pasó la mano. Ese es el derecho, porque este ají es muy fuerte. Seguro que a mí me va a tocar el aceite. Sí, a mí me va a tocar. Y el vinagre. Ah, no, vinagre no. Pero a vos te tocó los peores del mundo. Todo uno, mira. Miren, qué asco, qué asco. Este maté son seis horas, para seis minutos. Vale. Bueno, listo, yo ya lo hice para comer o probar. Qué asco. No. Che, el vinagre. Ah, cierto, acá lo tengo. O sea, pero quería tomar el jugo. Ella tiene que tomar todo. Va, a la mitad. ¿Por qué es mucho? ¿Todo esto? No, a la mitad. ¿Esto? No. El porqué es mucho, 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 mucho. ¿Qué asco? Qué asco. Está asco. Prueba. A ver. No está tan asco, pero bueno. Está rico. Está rico. Yo que voy a comer como todo. A mí me quedó el sabrino, ¿verdad? Pero el robo cambió todo. Ahora, si hubiese, si te hubiese tocado a vos. No, mejor no. Mejor no. Mejor. Hola. Bueno. Ahora me toca a mí. Que es vinagre. Bueno, en vez del vinagre vamos a tener sal. Sal, 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 sal. Le va a tocar dos veces sal. Pero bueno. Me pongamos así. Yo te pongo. Ah, cierto. Porque yo te puse. Por ahí poquito. Porque yo también te puse poquito la cosa. Ahí. Mira lo que quiere que le ponga. A mí la cosita. Ahí nomás porque es muy fuerte la cosa. Agua. El agua. Ah, ahí está ahí. Mamá. Un. Un. Eso. Yo voy a tener que ponerle un poco más de sal. No sale. No, 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 no. Ahí, dale. Mira lo que le veo por ahí. Ahí nomás nomás. ¿Qué va a ser? Harina. Va a ser ricote. Va a ser ricote. Este es el peor día de mi mundo. O mi mundo. O mi mundo. Va a ser su muerte. Mi muerte. El siguiente papelito es... Sal. Vela. Vela. ¿Dónde está la vela? ¿Dónde está la vela? ¿No trae mi vela? ¿Sí? No mezclé. Bueno, ya va a traer la vela. Bueno, ya está lista la vela. Me toca aceite. Me toca aceite. Eso se va a hacer horrible. Y, chicos, en nuestro siguiente video vamos a ver. Suscríbanse primero antes que nosotros le hagamos otro video. Porque este es un video chistoso. Pero ella le va a poner el reto. Pero suscríbanse. Así ganamos platitas. Bueno, ella va a poner un poco de agua. O sea, LOL. Después vamos a hacer el otro reto del Chang'e de la botella. No vamos a ganar. Yo sí. Yo sí súper ganadora. Gracias. 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 ¿Qué no te tocó? Nada. Ya no hay nada. Nada. Al final te tocó tres cosas. El agua, la harina, el agua. El agua, la harina, la sal, la vela, la sal de vuelta. No, no, te tocó dos veces sal. Sí, porque era dos veces. Porque en vez de, en vez de, de coso, vinagre le pusimos sal. Y después, en vez de, no sé. Bueno, ahora es mi torta. ¿Está rico? ¿Querés probar? Un poco. Bueno, me voy a tomar todo. Bueno, ya que me tomé todo, me faltan maquillaje a mí. No, a esa le faltan pinta. Ya terminamos. Pero me falta maquillaje a mí. ¡Ah! Le vamos a pintar. Bueno, acá tengo el pincel. El pincelcito. Y le vamos a pintar. Estamos pintando, pintando. Ahí está, sí tengo otra. Ese, eh, tiene... No me gusta el color. Pero bueno. Ahora, no, no sonría. Listo. Algo, se note que el mío no, no pinta nada. Algo pinta. Bueno, espero que se suscriban y este video se va a llamar... El reto de la... El reto de la... No, el reto de la comida es asquerosa. Fin. Adiós. No, espere, 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 espere. Bueno, para que nos sigan en Facebook. El reto de la comida es... El reto de la comida es... No, mi... Otmail... Otmail... Le... En... Araceli... Ah, sin mayor cola. Araceli... Jaqueline... No, Araceli... Kitian... 01. Esa... Redondita. Esa... Otmail.com Esa es tu contraseña. Mi Otmail. Otmail. Yo tengo... F y... Nomás. Permiso. ¿Tú es al baño? Romina o tú mío. O sea, tiene 26 capas. Bueno, adiós. Bye.